Desde Jesús María, 58º Festival Nacional e Internacional Nocturno de la Luma y del Folclore, primera jornada de argentinidad, buenas noches, patria. Enero en la piel, relincha un vagual, un buen payador, copleando a la sala. Abel Pinto nos encontramos en negociación, el artista no ha definido aún su grilla para enero, si va a trabajar o no, entonces estamos esperando que decida su agenda y luego en caso de que nos confirme que va a estar, ahí empezaremos a negociar el cachí y la noche va a venir. A ver, La Conga también es otra banda que está con la agenda todavía no definida, si bien con La Conga ya inicialmente hemos hablado de un precio, que ese precio en caso de ser así, haría que no lo traigamos al grupo, pero estamos todavía en negociaciones, cuando ellos no confirman qué va a ser la agenda de enero del grupo, ahí empezaremos ya la negociación fina de lo que es el monto económico a pagarles. Hemos tenido de todo un poco, artistas que fueron incluso mucho más allá de la inflación y otros que han bajado, o sea, inicialmente hemos tenido algunos que han ido casi un 200% en relación a enero y eso ha sido la tarea ardua desde la Secretaría de Contrataciones, desde Presidencia que hemos tenido con los artistas y hemos logrado la grilla que hemos presentado. La anticipada será un porcentaje o un número fijo, ¿cómo va a ir rotando o incrementándose las entradas con el correr de los días? Ahora vamos a alargar con una preventa de 2.500 entradas y vamos a ir viendo las distintas variables económicas que estamos atravesando, una inflación de 140% y con especulaciones financieras, todos los donde miremos, entonces tenemos que ir midiendo la venta anticipada justamente para que luego alcancen esas entradas para cubrir el costo del festival. En un momento donde por ahí se va cuestionando la esquineteada a nivel nacional, ¿ustedes han decidido ponerle un acelerador a eso, no? Digo, ¿incrementan la esquineteada? Me parece que estás equivocado, Nicolás, no se aumentan las esquineteadas, lo que se hace es cambiar lo que era la última jornada del campeonato por otro campeonato más, en la cual va a haber incluso menos jineteadas que el año anterior. Va a estar una tropilla uruguaya, lo decías en la presentación, se iba a hacer un cambio en la modalidad para convocar a las tropillas argentinas, ¿esto se hizo o por qué se convoca una de Uruguay? A ver, convocamos las mejores tropillas, entonces para que, a ver, los caballos tienen que ser buenos, que no sean caballos boleadores, porque si no ponemos en riesgo la integridad de los jinetes. Entonces, hemos buscado las mejores tropillas y dentro de ese análisis ha entrado esta tropilla de Uruguay que ha salido seis veces campeona en el Festival del Prado y el segundo puesto en este último año. ¿Qué pasamos con los cascos? El casco, se ha homologado un casco, pero hablando con quienes lo han homologado, nos manifiestan que el casco por ahí es una cuestión muy personal como es un casco de una moto, porque tiene que estar bien regulado en el tamaño para no generar más riesgo del que previene. O sea, para cada jinete un casco especial, digamos. Exactamente, cada jinete debería tener su casco. El casco hoy es un casco que sale 450 dólares, por más que es de producción nacional. Entonces, los jinetes, muchos de los jinetes son peones rurales, por lo cual se le puede hacer imposible acceder a ese costo y por lo tanto lo hemos dejado opcional. ¿De qué se trata la nueva categoría de cuero tendido? Es una categoría que va a estar reemplazando lo que es el campeonato de jinete del festival a la clina limpia. Se monta sobre un peñón de cuero que hace como una especie de montura y una rienda de un tiento. Hacía referencia a una mejora en los premios para los jinetes. Siempre se habló de que otros festivales en el país pagaban o premiaban de una mejor manera a los que participaban. Por eso también se notó quizás la faltante de muchos campeones o muchos jinetes líderes. ¿Esto se va a revertir este año? Exactamente, por eso hoy hemos dicho, hasta hoy estamos hablando de que de los 12 millones y medio que tuvimos el año pasado estamos subiendo a 32 millones. Pero más allá de eso vamos a analizar los últimos cambios que haya económicos hacia diciembre para que sea un incremento que valga la pena para los jinetes que son por ahí lo que hacen al espectáculo durante las 10 noches. La banda de rock, Juan, a ver, fue una necesidad, fue algo que fue surgiendo de las encuestas de la gente, es una prueba para ver cómo sale. A ver, el rock ya estuvo presente en nuestro festival, muchos años estuvo León Gieco, después del último año que fue en el 2015 que estuvo, hasta ahí no hemos tenido nuevamente rock. Este año, escuchando a la gente, se decidió a optar por la veriza y también porque en otros festivales, fue clórica, la picturación también ha dado muy buenos resultados. ¿En cuanto a Locuamato, por ejemplo? El Locuamato no va a hacer festivales, incluso no va a estar en el país para la época de nuestro festival. ¿La noche extra? ¿La noche extra qué personaje? La Delia Valdés, Caligaris. ¿Te imaginas un lleno total? Todas las noches imaginamos y lo hemos programado para que se dé ese lleno total. Sabemos que va a haber noches que van a estar más llenas que otras y esperamos coronar con las últimas dos noches el homenaje al chaqueño Palavecino en sus 40 años con la música y esta noche final con la noche extra con qué personaje y la delio que sean por ahí las más convocantes del festival. Arrancan con una noche plena de mujeres. ¿Cómo se ha determinado, o cómo se ha tomado esta decisión y, bueno, cómo va a ser el tema de los precios, las entradas, ese día va a ser normal? Esa noche va a ser entrada sin cargo como ha sido esta previa las jornadas años anteriores. Este año vamos a volver a apostar esa previa para que la gente, principalmente destinada al público de Jesús María, que es la que se acerca esa noche a desgustar los distintos puestos gastronómicos a los que les sirven.